Amigos amigos, otro video más, en esta ocasión vamos a robar una camioneta de esta empresa Vamos rápidamente, súbete Vámonos, 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 vámonos Es que vamos a hacer el robo a la joyería, si no ni a ver el video anterior tienen que ir a verlo para que entiendan de que les estoy diciendo, de que les estoy hablando Porque es muy importante que sepan Vamos, vamos por aquí, tenemos que ocultarnos Corre, 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 no manches No me digas esto Y recuerden amigos que si les gusta mucho este video, compartan todas sus redes sociales, suscríbanse a este canal si son nuevos Dejen un comentario de que les, no manches, de que les pareció este video Vamos, corre, 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 corre Para que entiendan de qué les De por qué estamos robando esta camioneta Y todo, tienen que ir a ver desde el episodio número 1 Que por aquí les va a estar apareciendo una serie Completa de todos los videos Que tienen que ir a verlos para que entiendan Vamos, vamos, tenemos que escapar, tenemos que escapar de aquí Y por cierto amigos, una duda, una pregunta ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿Los relojes O las pulseras? Déjenme en los comentarios qué les gusta más a ustedes Por aquí, vamos por aquí No manches, viene una patrulla No, 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 a ver si me oculto atrás de este camión No, ¿cómo es que me viste carnal? No manches, vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede No, 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 no No, no Oh, no manches Es que ¿cómo es que aparecen de la nada amigos? Si todo va bien, todo va De acuerdo a cómo debe salir De repente De repente Y de repente sale una patrulla de la nada Pues no, obviamente está raro eso Bueno, creo que aquí lo podemos perder Va a ser nuestra solución Algo de aquí creo Oh, oh, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Vamos de reversa Creo que me puedo ocultar por aquí Vean Por aquí me meto Sí, sí, corre, 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 corre Aquí vean Aquí me voy a esconder rápidamente Aquí, perfecto, perfecto Aquí no creo que venga ninguna patrulla Ok, creo que lo vamos a perder Me oculto en la X para los que juegan en computadora Excelente, lo perdimos Ok, vamos para allá Llegamos, llegamos Aquí estacionamos Excelente, vamos con Lester Ahora sí a ver qué nos dice Superada, equipo Bookstar Ok, perfecto, gracias Ahora qué sigue, qué sigue Ya ocupas esta misión, por favor Ok, me está marcando Vamos a ver qué dice Ok, parece que vamos a robar Algún cargamento especial Algo así por el estilo Intercepta el gas BZ en HC BZ en HC Va a ser por acá No, por aquí Vamos a ver dónde es Intercepta, intercepta No, no veo nada, amigos A ver Ok, lo tengo Perfecto, vamos para allá rápidamente Perfecto, amigos Estamos listos para hacer esto La camioneta Vean, se ve transparente ¿Por qué? No lo sé Pero desde aquí puedo ver la carga Que lleva adentro Que son esas dos cosas Que ocupamos para El gas lacrimógeno No manches No corre absolutamente nada No sé cómo ustedes No se desesperaron Vean la velocidad que va esto Está súper lento Ok, ya logré que fuera más rápido Perfecto Esto me agrada Esto me agrada Vamos por aquí No, por aquí No, por aquí No, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Por aquí lo vamos a perder Ahorita, ahorita Esperen, esperen Esperen Ok, ok, ok No manches Cuidado, carnal Cuidado Vamos, vamos, vamos Le puse nitro Porque pues obviamente Es muy lenta Y nos vamos a desesperar Viendo el pasito Pasito Y pues no, ¿verdad? Entonces le meto nitro Y ¡Ven esto! ¡No manches! Para los que me pregunten Cómo se activa el nitro No sabría decirles Amigos En computador Es muy diferente A consola Y no sé si en consola Se pueda Lo perdemos Lo perdemos Ok ¡No manches! Ahorita, ahorita Tranquilos, tranquilos Ok, aquí sigo Simplemente estoy Tratando de perder A la policía La cuica La chota Los cintufos No sé cómo ustedes Le digan Me han dicho bastantes nombres Vamos por aquí Tenemos que perder A la policía Vamos, vamos Ya quiero hacer esta misión De la joyería De reverse, mami Perfecto, perfecto ¡Hemos llegado! Excelente Perfecto Lester ¿Qué pasó, carnal? Se va a ser raro Que esa camioneta No se vea Very good Perfecto Ya se viene el asalto Amigos Como se los había prometido En el video anterior Y ahora sí Viene el Oshido Estamos listos Estamos listos Todos El plan es sencillo Y elegante Escuchen a Lester Y pongan atención A su información Y todos saldremos ganando Si sale mal Ya saben cómo caí Mejor me caí We got caught up In our robbery And acted in self-defense It's not going to be an issue Because everything's going to go just fine The alarm system is easy Y con force ¿Tienes preguntas? No No Let's go Perfecto Bien motivado amigos Voy bien motivado a hacer esto Rápidamente Vamos, vamos Voy rápido Voy rápido porque ya Se los debía Desde el episodio anterior Entonces tenemos que apurarnos Iniciales Ok Vámonos De hecho esto es muy rápido y furioso ¿Saben? Esta misión Perfecto Perfecto Vamos Detenemos Y a ver ¿De quién es el trabajo? Ahí van Ahí van los camiones Tenemos que subir Hasta la parte de arriba Mira por aquí Sube al techo Alright Voy para allá Voy para allá Rápido Música tensa por favor Vamos, vamos Aquí practicamos nuestro inglés también Por si nuestras mamás nos preguntan Oyes hijo ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo inglés mamá Le dicen Le dicen Hi mom Y ya Ah si Oh mijo He aprendido inglés Ok Sigue viendo los videos Hijo Vamos, vamos, vamos Tu posición Tu posición Ok Camero Está ahí arriba Vean Todo esto Les va a servir A algunos Para pasar las misiones Por aquí Excelente Perfecto Ocupamos el gas Es este Vamos a aventar uno aquí Ok Perfecto Se están cayendo Ahora que hago Ahora que hago Otro Perfecto Se viene Se viene Se viene Ok No manches Ok 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 Vamos Vamos Ok 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 Sigamos 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 Vamos Vamos Más 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 Cuántos segundos Cuántos segundos Rápido, rápido, rápido Queda un minuto, queda un minuto Botín, un millón ochocientos treinta mil Rápido, rápido, rápido Esto es debido a muerte, Botín, dos millones Queda un minuto, queda un minuto Vamos Vamos, 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 vamos Tres millones, tres millones Perfecto, perfecto Cinco segundos, cincuenta segundos Vamos, 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 vamos A ver, tres millones, seiscientos Casi cuatro millones, casi cuatro millones Vamos, vamos, vamos Cuarenta segundos, cuarenta segundos Va, 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 se viene, se viene ¿Dónde hay más, dónde hay más? Casi cinco millones Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahora sí, se vienen los shidos Se vienen los shidos, amigos Persecución Voy a guardar silencio un poco Ya que esto se está poniendo complicado Aquí estaré Cualquier cosa yo les aviso Pero hay que concentrarnos Casi me asusté Dije Voy a caer aquí rendido Pero no Aquí sigo Aquí sigo Sigo haciendo esto Vamos, vamos Perfecto Ya veo por qué les encantan Estas misiones, amigos De verdad Ustedes son muy inteligentes Muy chidos Al decirme Cosas padres para el canal De verdad les agradezco A mí no se me hubiera ocurrido En serio Por eso siempre les pregunto Y les digo que este canal Es de ustedes Por eso hacemos La diferencia Vamos Ya mero, ya mero, eh Se aproxima, se aproxima De hecho soy Michael Creo que soy Michael Digo, soy Frankin Ok, ya vamos a salir de aquí Está cortito, está cortito Creo que aquí nos vamos a subir Saliendo de aquí A una camioneta o algo así Ahorita voy a Eh Ahorita lo vamos a ver Más que nada Casi cinco millones Nos faltaron Cincuenta y cuatro mil dólares Para cinco millones de dólares Que en realidad No es mucho dinero Porque es lo que cuesta Un Bugatti, amigos Que viene, viene, viene Vamos, vamos, vamos Los motos van bien rápido No manches Estoy tirando gas No manches Estoy tirando la gasolina A ver Espero que esto salga bien Por favor Ok, una moto dañada Una moto dañada No puede ser Ok, las motos de camión No 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 puede ser Ok, perfecto amigos Ahora sí, ahora sí Excelente Ven, suban Suban las motos Suban las motos Vamos, vamos Abre la compuerta Abre la compuerta Excelente, excelente Perfecto Les digo Les digo Les digo Me siento bien rápidos Y furiosos Amigos Porque Pues No sé si recuerdan O lo han visto En las películas Pero metían los carros Adentro de tipo de Este tipo de camiones grandes Y los llevaban A otro tipo de ciudades Y así las piezas Y todo Entonces así me siento Un barrio peligroso Barrio peligroso Y llevamos Cinco millones de dólares Con nosotros Bueno, casi cinco millones Ah, es por acá, es por acá Bueno, me meto a reverso No pasa nada Llegamos Excelente Se bajó antes Oh, wow Perfecto Bien, bien, bien Perfecto Bien, bien, bien Quiero que te deshacen A la casa Un poco más tarde Y nos celebramos ¿De acuerdo? Bien Ok ¿Eh? Oh, man Estamos de vuelta En acción Ok Perfecto Qué buena misión Ya veo por qué le surgía Que la trajera Al canal Está bastante divertido Bastante bueno En serio Golpe superado Trabajo la joyería Perfecto Bueno, amigos Aparecí en este lugar Ahora con Frankie Y bueno Espero que les haya encantado Mucho este video Ya saben Si fue así Dejen un gran like Esperemos llegar Más de 4000 likes Compártanlo mucho En todas sus redes sociales Suscríbanse Si son nuevos En este canal Déjenme un comentario De que les pareció el video Y pues ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Recuerden Hay que llegar a 4000 likes Para el próximo episodio Que se viene bastante cool Esperemos Misiones más padres Y ahora sí amigos Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!